Perdón, me pesan los párpados, ayer estuve hasta tarde con algunas cosas, cosas de la vida. Bien, entonces, vamos a ver esta palabra, como pueden ver, deriva del latín, y en inglés se pronuncia vertebrae, es una de las pronunciaciones que tiene. Vertebrae, también se puede pronunciar vertebrae, ¿sí? Así que bueno, ¿y qué son? Obviamente no hace referencia, para nosotros es bastante sencillo, viniendo del latín vértebre, ¿sí? Aunque es en plural, si fuera singular en el latín sería vértebra, ¿sí? Y ya la misma palabra, como lo pronuncié recién, se habrán dado cuenta que esta palabra es bastante transparente y hace referencia a las vértebras, ¿sí? Los segmentos óseos o cartilaginosos, ¿sí? Que componen la columna, ¿sí? Vértebra, justamente, obviamente. Así que esa palabra entonces, vertebrae, o también pronunciada vertebrae, ¿sí? Hace referencia a las vértebras, es una palabra que está en plural, ¿sí? Bien. Y las vértebras, entonces, para clasificarlas, tenemos desde las vértebras que tenemos en la parte cervical hasta las que están en la parte dorsal. Tomemos hasta las que están en la parte dorsal, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a clasificarlas? Entonces, si tomamos en cuenta de la cervical hasta las vértebras lumbares, ¿en cuál de las tres divisiones vamos a clasificarlas? ¿Cabeza, parte superior o parte inferior del cuerpo? En la parte superior. En la parte superior, claro. Ya la parte de las vértebras que algunos dicen vértebras coxales, ya es otra cosa, como dije al final de la clase pasada, ¿sí? Es un tanto... Todavía sigue siendo, para algunos facultativos, tema de polémica, el tema de... Fíjense que algunos le dicen vértebras coxales, porque más allá de que después de cierta edad ya se forma el hueso coxal, pero para algunos facultativos nunca dejan de ser un conjunto de vértebras que forma un hueso, pero un conjunto de vértebras al fin, que se meten hasta, digamos, hasta esa parte donde está el hueso coxal. Bueno, por eso dije que mejor consideremos desde las cervicales hasta las lumbares. Bueno, vamos a la siguiente palabra. Tenemos, bueno, justo lo que estamos hablando. Dos formas de decir el mismo nombre del hueso. Fíjense cómo es en inglés médico esta palabra, coxics, distinto a cómo la pronunciamos nosotros, incluso en español, ellos la pronuncian coxics, con esa X al final. ¿Sí? Nosotros la X, o sea, el hueso es coxics, vamos a decirlo así, o hueso coxal, coxics, la X está al principio y al final es la S. Ellos, para ellos la pronunciación es coxics, la K y la X, la K en el medio y la X al final, coxics. ¿Sí? Una forma media rara. Hueso coxal o coxics, ¿sí? Las dos palabras significan lo mismo. La diferencia es que esta, que está aquí a la izquierda, jailbone, es una palabra más fuera de la terminología médica estricta, formal, ¿sí? Hueso coxal, ¿sí? Se lo puede traducir como coxics también. Pero bueno, esta palabra en realidad, coxics, es la que se usa dentro de la terminología médica, los vibracos, como digo yo. Entonces, bueno, esto sería informal o fuera del área médica y esto es dentro del área médica. Las dos significan lo mismo. Bueno, acá sí podemos hablar de una ubicación concreta del coxis o el hueso coxal. ¿Ustedes dónde lo clasificarían? ¿Parte superior, parte inferior? En la parte inferior. La parte inferior, ¿sí? El hueso coxal, exacto. La parte inferior, ¿sí? Del cuerpo. Bien. Seguimos, seguimos entonces. Con esta palabra ya la habíamos visto en una clase anterior. Shoulder, shoulder, hombro, habíamos visto que era algo que justamente lo expliqué por los homóplatos y por el tema del... Creo que con ustedes creo que también lo había explicado sacándolo sacándolo del el tema del shampoo que da en shoulder porque se llamaba así. shoulder es esta articulación, ¿sí? Cada una de las articulaciones. El hombro, entonces, shoulder y luego tenemos esta palabra en inglés que es deltoid. Deltoid. Entonces, hombro la vamos a clasificar en ya en dónde, en qué parte del cuerpo al hombro. Parte superior. Parte superior, si lo tenemos aquí. Bien. y el otro, la otra palabra que yo señalé, deltoid, deltoid, perdón, que es el deltoides, ¿qué es el deltoides? ¿Lo escucharon nombrar? ¿Lo vieron? El músculo. Claro, es un músculo grande de forma triangular que cubre justamente qué articulación cubre el deltoides. El hombro. El hombro, claro, la articulación del hombro. ¿Sí? Deltoid. En español se traduce con, no es que sean dos, pero se traduce deltoides, o sea, igual que en inglés, pero con es al final en español. ¿Sí? En inglés sería deltoid y en español entonces deltoides. ¿Sí? Y también lo vamos a clasificar en parte superior del cuerpo, ¿sí? Ya que cubre la articulación del hombro. Bien. Vamos a seguir entonces con una palabra que tiene el mismo significado, perdón, con este par de palabras que tiene el mismo significado, pero como habíamos visto recién en la parte de coxis, tenemos aquí el término médico que viene del latín. Fíjense qué parecido es al término que usamos en español, ¿no? Axilla, lo único que el latín en el término médico en inglés se mantuvo la doble L de la palabra en latín. ¿Sí? Axilla. Y la palabra que tenemos aquí, armpit, sería la palabra por fuera de la terminología médica formal, armpit, ¿sí? Que es una palabra compuesta. Si nosotros dividimos esta palabra, tenemos por un lado la palabra pit, P y latina T, que en inglés, si la tomamos aisladamente, la palabra pit quiere decir pozo, ¿sí? ¿Sí? Oso. Y si tomamos la palabra arm con separado, es brazo. Entonces, fíjense cómo es que ellos se refieren a la, como vimos recién, a la axila. Oso del brazo, o sea, armaron así la palabra, en inglés la palabra está armada así, ¿no? Bueno, cosa de ellos, ¿no? pero bueno. Entonces, ambas palabras, tanto armpit como axila, ¿sí? Hacen referencia a esa parte, la axila. Entonces, ¿dónde la, dónde la clasifican? ¿sí? ¿Dónde la vamos a clasificar? Parte superior. Parte superior, muy bien. La axila, parte superior del cuerpo. Exacto, upper body, muy bien. Pero también, como escuché, también se lo pueden pronunciar, si quieren pronunciarlo en inglés americano, no es bo, body es inglés británico. Yo lo pronuncio así porque soy más del inglés británico, pero lo pueden pronunciar como pronuncian en inglés americano, que es body. La o se abre tanto, se abre más la boca para pronunciar la o en inglés americano tanto, que ya pasa a parecer una a. Si ustedes hacen la prueba, van a ver que casi que se convierte en una especie de a. Entonces, por eso a veces dicen love en vez de love, dicen body, pero no es body, sí, body, pero bueno, incluso hasta en la pronunciación hay diferencias a veces en algunas palabras en inglés americano, ¿no? Pero bueno, es toda una historia que hay atrás de eso también, pero bueno. Bien, axila. Bueno, acá tenemos más allá de la descripción para quienes no son estudiantes que hablen español y no no tengan una digamos un trasfondo en su idioma un idioma de origen como tenemos nosotros en español que es el latín el autor puso esta descripción que lo que dice es upper arm bone hueso de la parte superior del brazo bueno, el hueso de la parte superior del brazo como especifica acá ¿sí? es el humerus humerus obviamente como ustedes pueden ver derivado del latín humerus hace referencia entonces a ese hueso que está justamente en la parte superior del brazo ¿sí? que conecta bueno después con la articulación del codo el húmero ¿sí? el húmero ¿sí? ¿bien? bien entonces lo vamos a clasificar en ¿dónde? al hueso al húmero parte superior parte superior exacto como está la parte como es un hueso de la parte superior del brazo también lo vamos a clasificar en parte superior húmero ¿sí? entonces en inglés se puede decir humerus o se le puede decir bueno el hueso de la parte superior del brazo para no decir esto pero generalmente se le dice más así tanto adentro como afuera esto es más que nada una referencia que pone el autor para que nos demos para que nos demos cuenta para nosotros como te dije es más sencillo porque en latina a nosotros nos suena un poquito más entonces es más sencillo bien bueno acá tenemos dos palabras palabras ¿sí? eh la primera palabra que tenemos es elbow elbow que es la articulación que tenemos ¿sí? entre el el brazo y el antebrazo a ver esta articulación ¿cómo es el nombre? el codo el codo sí sí y el codo ¿sí? el codo yo lo clasificaría en parte superior también ¿sí? parte superior parte inferior no 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 va en parte superior un momento o no 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 Gracias. Bueno, lo que tenemos luego es esta palabra, ¿sí? Que tiene una pronunciación media rara en inglés, en español se escribe de la misma manera que en inglés, pero con un acento escrito en la E. ¿Qué es el onecranon? ¿Por qué está relacionado con el codo? Bien. El onecranon es, vieron cuando ustedes, incluso, cuando no tenemos doblado el brazo, que lo tenemos así extendido, que hay una especie de, que le dicen, algunos le dicen la cabeza del codo, no sé qué otro nombre le dan, pero bueno, esta parte, esta prominencia que hay acá, obviamente acá también. Sería como la parte de la bisagra, digamos, hablando... Sí, exacto. Eso sería en español el onecranon, esa prominencia, ¿Cómo se le puede llamar? Es algo muy grande, gruesa y curva, ósea, obviamente, que tiene el hueso, el cúbito, le pertenece al cúbito, en realidad. Así que, bueno, el nombre en español, bueno, obviamente, este es el nombre en inglés, me parece que es derivado del griego, olecranon, pero el nombre en español, que selecciono bien, ahí está, es este, pero con acento escrito, ¿Sí? La tilde, en la E, olecranon, que no es otra cosa que esa prominencia, como dijimos recién, como dijo la compañera, ¿Sí? Ahí, del cúbito, ¿Sí? No es el cúbito en sí, sino esa parte, ¿Sí? Así que, bueno. Y, al ser, eh, estar, digamos, la misma localización, por así decirlo, del codo, también la vamos a clasificar en parte superior del cuerpo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a continuar. Con la palabra fingers. Fingers. The fingers hacen referencia a los dedos. ¿Sí? Fingers, entonces, hace referencia a los dedos. Fingers. Claro, profe, pero la pregunta es, ¿De los pies o de las manos? Porque yo eso no supe dónde ponerlo. En realidad, por convención, es de, en general, fingers, en general, en general, en general, es de, tanto de las manos, a ver, en general, es tanto de las manos como de los pies, ¿Sí? Tanto de las manos, más allá de que, eh, los dedos gordos del pie, los dedos gordos del pie, tiene otro nombre, y los dedos gordos, vamos a decirle así, de las manos, tienen otro nombre, pero en general, para englobar, eh, es tanto, eh, de los, o sea, son los dedos, tanto de las manos, como de los pies, entonces, podemos, tenemos que clasificar, en los dos, vamos a clasificarlo, en upper body, parte superior del cuerpo, para, los dedos de las manos, y, parte inferior del cuerpo, lower body, para, los dedos, de los pies, ¿Sí? Bien, eso sería fingers, y acá, en la palabra, phalanges, ¿Sí? Sí, pero recuerda, que tenemos que tomar, nuestro trabajo, y, esto, phalanges, entonces, hace referencia, justamente, a los huesos digitales, a los huesos, de la mano, del pie, también, ¿Qué? ¿Qué? Falanges, entonces, que también, phalanges, ¿Dónde la vamos a clasificar, entonces? En los dos, en los dos también, parte superior, y, parte, parte superior, y parte inferior del cuerpo, ¿Sí? Bien, vamos a continuar, bien, hips, en plural, porque, es una S, hay una S, hips, en, en inglés, hace referencia, a las caderas, ¿Sí? Hay, hay gente, que le dicen, las caderas, otros, que le dicen, la cadera, ¿Por qué las caderas? Porque, por definición, en el diccionario médico, hip, se define, las caderas, se definen, como las dos partes, a cada lado del cuerpo, entre la parte superior, de la pierna, y la cintura, algunos dicen, las caderas, porque en realidad, es un hueso, que está dividido, no es un solo hueso, es como, que en el medio, obviamente está, hay otro hueso, si no, entonces, por eso dicen, las caderas, si no, pero, solemos decir, la cadera, no, no es que vamos a decir, las caderas, no, bueno, cada cual le dice, como, como gusta, como más le guste, como más quiera decir, ¿Sí? Bien, en inglés, entonces, hips, cadera, según la clasificación, que dimos, ya cadera, ¿Dónde vamos a clasificarlo? Parte inferior. Parte inferior, ¿Sí? Es el comienzo, vamos a tomarlo como un comienzo, de la parte inferior, ¿Sí? El límite superior, de la parte inferior, perdón por el lío, pero, vamos a clasificarlo, vamos a decirlo así, parte inferior. De al lado, la palabra, que se escribe igual, en español, que en inglés, ¿Sí? Helfis, ¿Sí? La pelvis, ¿Sí? Entre el abdomen y los muslos, la pelvis, también vamos a clasificarla, entonces, parte inferior. Parte inferior, ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora, de estos músculos, en inglés, se pronuncia, esto está derivado del latín, ¿Sí? La palabra en inglés médico, derivada del latín, quadriceps, ¿Sí? Hace referencia a estos músculos, ¿Sí? el músculo, perdón, lo que pasa es que está dividido en cuatro partes, ¿Sí? El músculo quadriceps, ¿Sí? El músculo extensor, ¿Sí? ¿De qué parte de la pierna? Vamos a decir que está en la pierna, obviamente, ¿Sí? Pero, ¿De qué parte de la pierna? ¿En qué parte de la pierna está el cuadriceps? ¿Parte inferior de la pierna? ¿Parte superior de la pierna? Estamos hablando de la pierna. Parte superior. Claro, exacto. Más precisamente, en la parte frontal del... Fémur. Del músculo, exacto. Fémur, creo que. Sí, sí. Y, obviamente, sí, sí, cubre el... el fémur. Por eso mismo, este, lo tenemos ahí. Bien. Y, está dividido en cuatro, en cuatro partes, en realidad, el cuadriceps. Por eso se llama cuadriceps, ¿Sí? En inglés, cuadriceps. Entonces, cuadriceps. Esa A de... que nosotros pronunciamos cuadriceps. Bueno, esa sí la pronuncias en... eh... derivada del latín. Esa A, ellas la pronuncian como una A. Eh... en inglés británico es como una O. Quadriceps. Ahora, en inglés americano sí se pronuncia como una A, una A larga. Quadriceps, dicen ellos. ¿Sí? Bien. Eh... Bien. Por eso, aquí, esta expresión habla de los músculos. Esta es la palabra en inglés para músculos. ¿Sí? Si fuera un músculo solo, obviamente, sin la S, del final, se pronuncia mazo, si lo tomamos solo, a la palabra como músculo solo sin la S del final, mazo, mazo, esta C como que no se pronuncia en inglés, en esta palabra. Mazo, en este caso sería mazo, músculos, entonces, de la parte superior, y acá tenemos la palabra en inglés para pierna, leg, L-E-G, leg, músculos de la parte superior de la pierna. bien. Bien, seguimos, entonces, entonces, cuádriceps, cualquiera de estas dos expresiones, ¿sí? Hacen referencia a el cuádriceps, y vamos a clasificarla en parte inferior del cuerpo, ¿sí? lower body. Bien, esta palabra, como pueden ver, es transparente para nosotros en español, ¿sí? En inglés se pronuncia femar, femar, esa S se pronuncia como una I larga en esta palabra, femar, entonces, bueno, no hay mucha vuelta para traducir esta palabra, el fémur, hace referencia, fíjense como lo explica el autor, ¿sí? Hueso, bone, de la parte superior de la pierna, ¿sí? Digamos, lo explica como para que se vea la relación entre esta expresión y la palabra que define al hueso, ¿sí? bien. Bueno, fémur, entonces, fémur, al pertenecer a la pierna, también, vamos a clasificarlo en parte inferior del cuerpo, lower body. Bien, ya falta, ya falta menos. Tenemos, entonces, esta expresión que vamos a ver primero, ni, cap, que, fíjense, esta palabra sola, al principio, ni, que la cana se pronuncia en inglés y la doble E, esta se pronuncia como una I, larga, ni, hace referencia a rodilla, ¿sí? A la articulación, rodilla. Ahora, cap en inglés, si ustedes lo buscan por separado, cap, es gorro, gorra, no tiene mucho sentido traducirlo aisladamente como gorro de la rodilla, hay un hueso, ¿cómo se le dice generalmente el hueso que está ahí protegiendo la articulación de la rodilla? Es la rótula. Algunos, o sea, esta expresión es como para traducir fuera de cuando no le, no se le dice rótula que algunos le dicen la tapa de la rodilla, dice, me saqué la tapa de la rodilla, bueno, esto vendría a ser tapa de la rodilla y esto vendría a ser patella en inglés la palabra justa para rótula, como dijeron recién, ¿sí? Rótula. Bueno, en cualquier momento se corta, ¿sí? Vamos a salir y vamos a volver a entrar por el mismo link, ¿sí? ok. ¿sí?